Una de las cosas a tener en cuenta al momento de buscar y elegir un galpón industrial tiene que ver con la actividad que vas a realizar el rubro la cantidad y tamaño de las máquinas si necesitan entrada para camiones playa de maniobras cuántas personas forman parte del equipo necesitan baños vestuarios oficinas por eso nosotros como inmobiliaria lo primero que tenemos que preguntar es para qué rubro lo necesitan este es un parque industrial espectacular porque todo esto que mencionamos fue tenido en cuenta al momento de construir este espacio esto permite que se adapte a la mayor cantidad de rubros posibles y que la empresa que ingrese tenga todo a su alcance acá les presento la playa principal este gran predio industrial de más de 14.000 metros cuadrados cuenta con un galpón a estrenar de 6.500 metros y con posibilidad de dividirlo como figura en el plano expuesto se puede alquilar sólo una parte del galpón por lo que si tu empresa necesita más de 1.200 metros cuadrados no dudes en consultarnos cuenta además con posibilidad de alquilar desde 200 hasta 1.900 metros de oficinas distribuidas en dos plantas o de utilizarlo opcionalmente como espacio para depósito cuenta con pisos de alta resistencia 10 metros de altura libre 8 portones de carga y descarga playa de maniobras estacionamiento para automóviles y camiones y numerosos servicios adicionales como baños seguridad 24 horas en todo el predio tanque de incendio sprinklers energía industrial cámara de enor control de accesos entre muchos otros para obtener más información sobre esta propiedad ingresa a nuestra web www.huerba.com.ar y nos vemos en el próximo vídeo